Música Apreciados graduados, he decidido ocupar este minuto para expresarle mi aspiración de que su acto de graduación sea a su vez el primer llamado de alergio, el primer consejo la luz que les lanzamos desde su alma mater para que lleven en su mente y en su ánimo un panorama de los tiempos que salen al mercado laboral, a su nueva vida y sepan cuáles son las exigencias y posibilidades de los míos Muchas gracias y que Dios los bendiga Gracias por ver el video